Lo que es los jubilados nacionales, pensionados nacionales, aquellos que tienen el plan Ellas Hacen, Argentina Trabaja, Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Embarazo, tienen un beneficio de un descuento del 55%, eso ya con la tarjeta SUBE. El boleto estudiantil también vamos a trabajar con tarjeta SUBE a partir del reempadronamiento que vamos a hacer a partir del mes de febrero cuando comiencen las clases, con una exigencia que el alumno que ya tenía, el estudiante que ya tenía el boleto estudiantil gratuito va a tener que acercar su nueva constancia de alumno regular. ¿Qué tiene que hacer la gente que no es de Formosa y que nos visita? Todo aquel que ya sea formoseño o no, que va a utilizar el transporte público de pasajeros a partir del 1 de febrero, tiene que tener la tarjeta SUBE. Aquel formoseño, cierto, que es de Clorinda, de Pirané, de Herradura, que habitualmente viene a Formosa y utiliza el transporte público de pasajeros, va a tener que acercarse a la dirección de transporte, cito en Rivadavia y Pringle, a retirar gratuitamente su tarjeta SUBE, ya que con ella únicamente va a poder viajar a partir del 1 de febrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!